En la bella y todavía sorprendente costa almeriense, muy cercano a la localidad murciana de Águilas, se ubica el residencial Mar de Pulpín. Frente al litoral mediterráneo, en primera línea, este residencial se encuentra a tan solo 10 minutos de San Juan de los Terreros y se puede llegar fácilmente desde el centro peninsular por la autovía A3, que conecta con la AP7, situada a pocos kilómetros de esta localidad. Tomando la salida 878 Lorca Águilas, llegaremos fácilmente al residencial siguiendo la carretera A332. Una ubicación inmejorable frente al mar para un gran proyecto residencial, Mar de Pulpín. La costa almeriense presenta todavía hoy zonas prácticamente desconocidas por el gran público y el turismo masivo. Es el caso de las playas de la Entrevista y los Nardos, junto a las que se ubica este residencial, así como todos los acantilados, arrecifes y calas que podemos encontrar en esta zona. Son aguas cristalinas, tranquilas e ideales para practicar todo tipo de deportes náuticos, especialmente el submarinismo. El núcleo urbano de Pulpí, limitando ya con la provincia de Murcia, cuenta con todos los comercios y servicios necesarios para la vida diaria, pero también su pedanía de San Juan de los Terreros, a sólo 800 metros del residencial. En el entorno podemos encontrar, además, varios campos de golf, como el Aquilón Golf o el Desert Spring Golf, construido en el típico paraje desértico almeriense. A lo largo de todo el litoral se levantan bonitas localidades pesqueras, que ofrecen una excelente gastronomía basada en pescados o mariscos y productos de la excelente huerta de la zona, una de las más famosas de Europa. Mar de Pulpí es un extraordinario proyecto residencial, situado frente a un parque litoral de más de 70.000 metros cuadrados. Aquí nos encontramos con viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, tipo bungalow y duplex, con jardín, amplias terrazas o solarium, en las plantas altas. El diseño de las fachadas es de estilo andaluz, donde predominan los tonos claros y luminosos, acordes con la luz mediterránea. Todas las fases disponen de piscina con jacuzzi y cuidadas zonas verdes con jardinería. El residencial contará además con pistas deportivas de tenis y pádel, y aparcamientos en sótano, incluidos en el precio. El proyecto prevé la construcción de un hotel y zonas comerciales junto a las viviendas, que en un futuro podrán ofrecer otros servicios adicionales de restauración y ocio. Todo pensado para poder disfrutar sin salir de casa. En el residencial Mar de Pulpí, todas las casas se entregan totalmente amuebladas y equipadas. Te brindamos dos opciones de mobiliario que puedes elegir en función de tu estilo personal, classic o value. Y porque en tu hogar los detalles cuentan, también dispones de un plus de mobiliario y decoración que puedes adquirir adicionalmente. Electrodomésticos de primera marca, encimera de granito y todo el menaje necesario harán de tu cocina un sitio único donde preparar deliciosos platos que saborear junto al mar. El salón puede ser escenario de grandes veladas inolvidables, con todo el sabor de las sobremesas mediterráneas. Nada mejor que un sofá cómodo y mucha luz para disfrutar de tu hogar en vacaciones. Pensado en los amantes del cine, todos los salones van equipados con preinstalación de home cinema. Los dormitorios son el espacio ideal para descansar. Espacios agradables y confortables como los que encontrarás en este residencial, siempre a tu gusto. En cuanto a los baños, el mueble suspendido de estética moderna te facilitará su limpieza. Las duchas van cerradas con mampara y en el baño principal con columna de hidromasaje. La mejor manera de lograr el relax total después de un soleado día de playa. No podía faltar la instalación de aire acondicionado por conductos para lograr la temperatura idónea en tu vivienda. Disfruta además de la brisa marina en las amplias terrazas que ofrecen estas viviendas. Algunas de ellas con excelentes vistas al mar. Las viviendas con solarium te permiten además la posibilidad de realizar una exquisita barbacoa en compañía. Van equipados también con plato de ducha para refrescarse después de los baños de sol. ¿Te imaginas tu vida junto al mar? Mar de Pulpí ha sido pensado para tu felicidad y la de los tuyos. Un residencial donde todos tus momentos serán inolvidables y donde el mar es el principal protagonista. Mar de Pulpí. El mar a primera vista.